El Rafael Cardona, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, mucho gusto. Buenas noches a todos. Pues bueno, Pepe, ya tenemos tres de tres. Y digo tres de tres porque tenemos tres candidatos y cada uno de los candidatos tiene tres partidos en alianzas obviamente diferentes y entonces ya están reconocidos como candidatos quienes hasta hace 48 horas eran precandidatos. Estos matices se deben a la existencia de una ley absurda, una ley mal hecha, perdón, una ley que no le sirve ni a los procesos democráticos ni a la democracia a final de cuentas, que no favorece la confianza de los electores, que se presta para hacer trampas, para simular desde la precandidatura lo que se debe hacer desde la candidatura. En fin, un galimatías y recordemos que esta ley y este Instituto Nacional Electoral que se encarga de aplicarla, pues no son producto de la evolución democrática del país, sino del chantaje de un grupo de políticos que cambiaron esta transformación del Instituto por su aprobación de las reformas estructurales del presidente Peña. Y mira en las que andamos. Pero bueno, ese es el marco de las cosas y el marco pequeño de cada una de las actividades de ayer, digamos de la consagración, la entronización o la armadura de caballero andante de cada uno de los aspirantes, se dio en ámbitos muy diferentes. Un señor lo hizo en un auditorio en donde a veces hay espectáculos musicales, el otro lo hizo en un salón de convenciones de un hotel de la Ciudad de México, del Hotel Hilton, ahí en la Alameda, y el otro lo hizo bajo el rayo del sol en el foro del mismo nombre. En el foro sol donde se juntaron no sé cuántas personas habrá habido ahí, pero pues a lo mejor había 30 mil o había 35 mil, no los conté, eran muchos, para contarlos uno por uno, y pues había mucha gente y ya sabemos cómo. Cada partido le imprimió su sello y su estilo a las cosas, pero creo que las tres ceremonias fueron monotemáticas y por lo tanto aburridas. Unas más que otras, unas menos, pero yo creo que cada quien hizo una definición de su preocupación central. Andrés Manuel dijo que él podía llegar al borde, al límite de la locura en su empecinamiento, tenacidad, terquedad, obcecación para combatir a la corrupción y salvar al país de ese horrible comportamiento. Todavía no aparecían las listas de los plurinominales, todavía no estaba donde se sabía, que ya viene Napoleón Gómez Urrutia a las filas de Morena, que va a acabar con la corrupción. El mismo tema lo manejó Ricardo Anaya, quien dice que por la lucha contra la corrupción, es que el PRI, convertido, o no convertido, sino con su uniforme tradicional de dinosaurio, lo ha atacado, pero que no lo van a doblar, que no lo van a vencer, así le peguen tarascadas, dentelladas, mordiscos y coletazos del agónico dinosaurio corrupto que le ha fallado a México y que se resiste a morir. Y el señor Meade, el señor Pepe Meade, yo mero, estuvo en el foro y dijo también que es necesario interpretar el descontento de la sociedad y luchar en contra de la corrupción, y puso ahí una lista de tres puntos sobre los cuales él iba a conducir los esfuerzos del país. Dijo un gobierno a la medida de cada quien, un México, capital mundial del talento, y donde las familias y las mujeres sean primero. Las mujeres, las familias, y a mí me llamó la atención este asunto de las familias y las mujeres, porque también el señor Anaya recordó lo dedicadas que fueron a los estudios su señora madre y su señora abuela, quienes estudiaron arquitectura, cuando no era una facilidad para las mujeres ir a las escuelas superiores, y su abuela fue la tercera mujer en este país que obtuvo su título de arquitecta, y su mamá también obtuvo ese título, y él dice que aprendió mucho del ejemplo de estas esforzadas mujeres que demostraron su capacidad y su talento. Todo el mundo habló de las mujeres, todo el mundo habló contra la corrupción, y todo el mundo se puso en el arrancadero. Pero este no es un arrancadero como el de los estadios olímpicos, en donde la curva misma define la distancia en diagonal a la que se colocan los corredores. Entonces, aquí las posiciones ya están dadas por las encuestas, por las preferencias manifestadas, por el volumen, por la presencia en los medios, y arrancan hasta el día de hoy, según dicen las encuestas, en un 1, 2, 3 muy claro. Cada quien dice que no, que él es el 1, que él es el 2, que él es el 3, Entonces, todo el mundo ya sabe cuáles son las posiciones de arranque. Y lo que tenemos que ver es el arranque ya se dio en las precampañas. Ahora lo que tenemos que ver es el sprint, que es donde dicen los corredores de fondo que se ganan las carreras. Vamos a ver si es cierto que caballo que alcanza gana, o que la gran esperanza de hacer una chica, una quiniela muy ganadora, le corresponde al PRI. Cada quien ha visto lo que ha querido ver. Y yo lo que vi ayer fue que el señor Mead y el señor Anaya se presentaron ante sus auditorios, uno en el auditorio, otro en el foro. El señor Andrés Manuel se reunió con un grupo más pequeño, controlando todas las cosas con una sola mano. La mano de quien cree que ya está en primer lugar. Mientras que en el Partido Acción Nacional, Javier Corral dice, ese grupo de cinco que maneja el partido, con la soberbia que solamente se interpretaría si hubieran ganado la presidencia. Y en el PRI, todo mundo está esperando un cambio de timón. Sin el golpe de timón, no van a remontar el tercer lugar. Gracias, Rafael. El tercer lugar de hoy en el abarcadero. Gracias, Rafael. Gracias a ti, José. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Rafael Cardona, su cristal.